Con enorme historia como jugador. Exactamente, Daniel Farabelo, primera temporada en Riachuelo y en la Liga Nacional. Su récord histórico es negativo. Ocho victorias, trece derrotas, 38,1 para Daniel Farabelo, el ex internacional por Argentina. Jugador de un enorme talento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Recordable por esa elegancia tan particular para jugar. Y aquí el saludo, ¿no? Sí. Dos que empiezan a tener su recorrido con nombre propio. Y el sorprendido Pérez detrás, como fiel testigo. No, pero le daba una palmada en el pecho y le decía que tengas mucha suerte, Farabelo, leyendo los dos labios. Porque, bueno, hoy es el debut. El pencaguirre se abraza con Farabelo ahora, se ríe mientras tanto el chaqueño Espinosa. El pencaguirre saludó a todo el mundo. Es una ronda completa de saludos. Ya se coloca. De un lado, Magui, el máximo rebotero de la Liga Nacional. Del otro, un histórico multicampeón. Uno de los que más títulos se ha conseguido en la Liga. Ser Martín Leiva. Vamos, pregunta Rugger. Lanza la pelota. Pese a los dos toques de Leiva. La primera posesión es para el equipo de corrientes. Pica y pica el penca. Se desprende, juega Piñero. No pudo armar para tres. Otra vez el penca. El faca enorme. El corte para Arengo. Va Gerlero primera para él. Es que en la vuelta que hubo, a Leiva lo sacaron. Tuvo que venir del lado de la izquierda. Paleta. Acá. Y queda emparentado, además, Gerlero. No había hombre alto. En la rotación quedaron con el mismatch. Y entre los dos, terminaron cometiéndole la falta. Finalmente fue de Gerlero, ¿no, Fabi? Exactamente. Primera para Miguel. Magui. Adentro el lanzamiento. 14-6. Paleta. Se frena Paleta. Toca para Spinoza. Espera por Briggs. Ahí está, justamente, el americano. La suelta para Leiva. Un toque para Gerlero. Espinosa con Paleta. Para acá, para allá. Paleta. Se fue hasta el fondo. De pie que ponen Espinosa. El lanzamiento sobre Piñero. Descolgó Magui. ¿Lo contamos como rebote? Sí, sí, claro. La pelota es para Arengo. Piñero. Hay falta. Hay falta. De Paleta. La primera para él. La segunda para su equipo. El tema es la defensa ahí, ¿eh? Porque había quedado cambiado Espinosa. Solén Zafar con el segundo. Para el sur. Aguirre. Lo pudo el penca. Lo pudo con Hogan. Se apoya en carreras. Ahora sí pudo con Hogan. Abierto para Paolo. Cortina de Cáfaro. Sigue Paolo. Pelota de aire para... Que reciba el penca Aguirre. ¡Ah! Aguirre para tres. La pelota no entró, pero hubo falta. Creo que no al que tiró, sino al debajo del canasto. A ver qué marca Roger. Dice que es el número cuatro de Gerlero, que tenía tomado justamente el que iba a buscar el rebote. Y por eso la pelota es para el rebote. Sí, pero fue un momento donde lo contuvo bien. Y le hizo consumir segundos. Allá es la infracción. Ahí en el choque. Gran robo por parte de Zafar. Corre Gerlero. Tapón. Arriba de Cáfaro. Sánchez que no. Rebote de Corbalán contra cuatro. Toca el penca. Qué momento de pelea en el partido. Corbalán vale. Empieza... Mejor dicho, no empieza. Continúa lastimándolo. Barriachuelo. Porque Dudón Leiva en un momento si era marcarlo al penca, que en realidad quedó solo. Pero también tuvo ventaja Magui, que no la aprovechó por lo menos en esta primera ocasión. Cuando usted hablaba del máximo rebotero, hablaba de Magui. Qué caro. Porque el máximo rebotero como equipo es Riachuelo. Adentro para Magui. La pelota para Corbalán. Pase de pique. Muy bajo para Leiva. Afuera para Selem. Pasa entre dos. Zafar. Muy atrás para Corbalán. Rodrigo Sánchez. Hacia el aro. Sánchez lo venía midiendo desde atrás. Maqui. Pero hubo falta. La marca Ruggiero a la mesa de control. Dice que la infracción es del número 16. Está marcando justamente a la mesa de control. Es de Magui la primera. Arriba no. Abajo. Rodrigo Sánchez. Adentro la primera. Se oye la gente. El remero. Lo hemos dicho muchas veces. Un hermoso club rebotero. Segundo adentro. Es la figura del equipo. Y abajo complicaciones para Olivol y para Urunday. Sí señor. Y también con presencias argentinas. A la carrera el penca triplazo de Aguirre. Máxima. El gobierno de Uruguay. Olivoy. Y el gobierno de Uruguay. En Uruguay están jugando Gamboa y el Pitu Río. Con decisión. Y otra vez en los primeros segundos de la ofensiva. Y además con efectividad. Leiva. Que no solo es multicampeón Fabián. Sino que lo ha sido en más de un equipo. Exactamente. También títulos con la selección argentina. Él y el penca son los más ganadores en la actualidad. En actividad todavía. El otro rebote para Magui. Largo el pase para Hogan. Ahí nomás plantó. Ni miró. No había rebote. No importa. Doble para Regata. Una ventaja amplísima. Y a partir del 18-5. Y de esos cinco. Dos son desde la línea de libre para Riachuelo. Espinosa. Zafar, Espinosa, bandeja pasada. No pudo ser. Arengo. Se perdió en el partido de Riachuelo. Es un momento sensible como para que se rompa definitivamente. El lanzamiento de Arengo. El rebote dando vueltas. Lo toca el penca. Pero va a las manos del negrito Espinosa. Abierto para Corbalán. Afuera para Espinosa. Leiva. Gira. Leiva. Tira forzado. Paolo Quintero. La infracción. Está marcando Domínguez a la mesa de control. Ingresa Marcón en el equipo de Fernando Calvi. El anterior ingreso había sido Descachi. Hay bastantes números cercanos a los permitidos. Tantos a favor en el promedio de Riachuelo. 81. Tiene 82. En contra 82.3. Ahí le marcaron 100 ya. El problema es que Regatas, que permite 83. Hoy le marcaron 82. Y como es el que más anota en la liga. 86.2. Hoy lo creció en 14. Una victoria del conjunto correntino. Con el lanzamiento que no. Hubo disculpas de Espinosa sobre Marcón. Porque habían chocado. Justamente él jugó con Scachi. Coleta dividida entre Leiva y Cáfara. En mano para Frank Chela. Frank Chela. Para acá, para allá. El toque para Frank Chela. Y vale el doble. Llega de paleta. Pure bien. Cáfaro para tomar el rebote. Largo y abierto con Scachi. Va para adentro. La bandeja lo dejó pasar. Legrito Espinosa. Doble para el pibe. La duerme Corbalán, señores. Ya es victoria de Regatas. 104.82. Finalmente con muchísima claridad. Regatas le ganó a Riachuelo. Se saludan los protagonistas en el medio de la cancha. Son seis jugadores en doble dígito. Nombres que busques en Regatas Corrientes. Nombre que tiene puntos. Buena efectividad. Inicio y fin de dominio hoy color azul. Riachuelo se ilusionó un rato con el cierre del segundo cuarto. En el arranque del tercero se le volvió a escapar. Y después nunca más pudo descontar esa diferencia. Que llevó a ser máxima de 23. Bajó a 17, 15.